Hola, ¿Cómo están? Se dio a conocer el día de hoy el aumento que finalmente cobrarán los jubilados y pensiones no contributivas en diciembre, además del bono y del aguinaldo también las fechas de pago, así que este video es para que lo guardes y compartas para saber lo que verdaderamente vas a cobrar. Pero además, información crucial sobre lo que se viene este fin de año para las jubilaciones y pensiones, pero primero déjame pedirte un me gusta en este video que con eso de verdad me ayudas muchísimo y a vos no te cuesta nada porque es totalmente gratis. Ahora, comenzando con lo que vas a cobrar, déjame decirte que el aumento establecido para diciembre es del 3%, punto más, punto menos. Ese es el aumento el cual nos deja de terminar también el medio aguinaldo, pero antes de pasar a las cifras exactas, veamos las fechas a cobrar. Porque también se adelantan estas fechas debido a las fiestas y con relación a los meses anteriores a diciembre, porque van a comenzar a cobrar primero las jubilaciones mínimas, el día 9 de diciembre los DNI terminados en 0 solamente, el 10 de diciembre los terminados en 1 y de ahí pasamos al 11 de diciembre. Que van a cobrar los documentos terminados en 2 y 3, el 12 los terminados en 4 y 5, el 13 los terminados en 6 y 7 y el 16 de diciembre los DNI terminados en 8 y 9. De ahí, también esa semana van a cobrar las pensiones no contributivas el día 9 de diciembre los DNI terminados en 0 y 1, el 10 de diciembre los 2 y 3, el 11 los terminados en 4 y 5, el 12 los terminados en 6 y 7 y el viernes 13 de diciembre los DNI terminados en 8 y 9. Ahora, ya habiendo repasado las fechas de pago, vamos a pasar al cuánto vas a cobrar, porque hay que sumar las fechas de pago. Vamos a pasarle el bono y el medio aguinaldo, que con el aumento del 3%, el monto de los jubilados de la mínima quedarán en 260.000 pesos, más este bono de 70.000 pesos, más el aguinaldo de 130.000, van a cobrar un total de 460.553 pesos. Las PNC por invalidez y vejez van a cobrar 182.000 pesos, más el bono de los 70.000, más un aguinaldo de 91.000 pesos, harán un total de 343.400 pesos. La PNC va a cobrar 208.000 pesos, más el bono de 70.000, más el aguinaldo de 104.000 pesos, harán un total de 382.458 pesos. Y las PNC por madre de 7 hijos, lo mismo que una jubilación mínima, hace un total de 460.553 pesos, sumándole el bono y el medio aguinaldo. Ahora ya con esto, te dimos información verdadera de lo que vas a cobrar, y como vos, así te lo mereces. Ahora los dejo con la doctora Clara Salguero, con las últimas novedades importantes para fin de año. Hablar del tema del aguinaldo, porque fueron muchos los jubilados y pensionados nacionales que nos estuvieron consultando acerca de lo que va a pasar con el aguinaldo. Pero nosotros les confirmamos, te confirmamos a vos, si sos jubilado, si sos pensionado nacional, que ya está establecido el pago del aguinaldo, que se va a pagar a partir del 9 de diciembre. ¿Qué tenés que saber para hacer tus cálculos y tus cuentas? Porque la verdad que el jubilado o el pensionado hace malabarismos con el bolsillo todos los meses, que lo que se va a pagar a partir del 9 de diciembre, lo que vas a cobrar a partir del 9 de diciembre, es la segunda cuota del aguinaldo. Es decir, el 50% de la cuota total del salario anual complementario y representa el 50% de la mejor remuneración que tuviste en los últimos seis meses. Además, algo importante, te confirmamos el aguinaldo, te dijimos que sí, que vas a cobrar a partir del 9 de diciembre, van a cobrar todos los jubilados y pensionados nacionales a partir de esta fecha. Ahora, que otra cuestión que está oficializada es el aumento. Lo que no se sabe todavía es el porcentaje, el índice de aumento, pero ya sabemos que jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignaciones sociales, van a tener incremento en el mes de diciembre de acuerdo a la inflación, al IPC del mes de octubre. ¿Cuándo se va a conocer este índice? El próximo martes, 12 de noviembre. ¿Qué están diciendo en el relevamiento de expectativas de mercados que maneja el Banco Central? Que la inflación del mes de octubre va a rondar el 3%, así que este sería el aumento que van a tener, que tendrían 18 millones de prestaciones previsionales y sociales que paga la Administración Nacional de Seguridad Social. ¿Qué otra cuestión está confirmada para el mes de diciembre? El bono. El bono para jubilados y pensionados de la mínima. Pero hay algo importante, de acuerdo, porque acá está todo enlazado, de acuerdo al índice de inflación que dé a conocer el INDEC el próximo martes, a partir de este aumento, sumado los 70.000 pesos del bono que ya está confirmado para jubilados y pensionados de la mínima, va a quedar establecido el tope hasta donde se podrá cobrar el bono. Bueno, recordemos que aquel jubilado o pensionado que cobra el mínimo básico, el mínimo sea contributivo o no contributivo, cobra el bono completo. Aquel que perciba un ingreso de un poquito más del mínimo, quizá le corresponda el bono de manera proporcional. Pero, ¿qué te vamos diciendo? Te vamos explicando cómo sacar las cuentas. Tenés que saber entonces que la segunda cuota del aguinaldo representa el 50% del mejor haber que hayas cobrado durante el último semestre del año 2024, que el aumento para el mes de diciembre está, solo resta que el martes se conozca el número, el índice de inflación y el tema del bono, si te corresponde de manera completa o de manera proporcional, quedará determinado por este índice de inflación que se conozca la semana que viene. Dos consultas con respecto a todo esto. Tiene que ver con dos consultas que me preocupan, una más que la otra, porque una tiene que ver quizá con desinformación, la otra tiene que ver con estos engaños de estafa que permanentemente tenemos que andar previniendo cuando se trata de jubilaciones y pensiones, aunque este intento de engaño fue más allá que a jubilados y pensionados el primero. La primera consulta que voy a responder, hay jubilados y pensionados que me están preguntando ¿por qué ya no se paga el segundo bono que se venía pagando a jubilados y pensionados de haberes mínimos con 30 años de aportes genuinos? Este bono que se denominaba o se había conocido como suplemento dinerario y que se cobraba además del otro bono, de este bono de 70 mil pesos. ¿Por qué no se paga más? No se paga más porque hasta el momento el salario mínimo vital y móvil ha quedado por debajo de lo que es el haber mínimo jubilatorio vigente. Entonces, cuando se hace el cálculo, ¿qué es lo que se debe determinar por ley? Que si el 82% del valor del salario mínimo vital y móvil excede el haber mínimo vigente jubilatorio, ahí se paga el suplemento, ahí se paga la diferencia, pero si el 82% del salario mínimo vital y móvil queda por debajo del haber mínimo jubilatorio vigente, aquí no existe la posibilidad de suplemento. Y esto es lo que está pasando. Un salario mínimo vital y móvil que está también bastante deteriorado con respecto a lo que fue o lo que viene siendo ahora, está por suerte bajando la inflación, pero deteriorado frente a todo lo que fue en estos últimos años el costo de vida. La otra cuestión que me preocupa, y ya con esto quiero ir cerrando la apertura del programa, la gente que me está preguntando por redes sociales, si para cobrar en diciembre su asignación familiar, su jubilación o su aguinaldo, si se tiene que reempadronar, ¿dónde tiene que registrarse? No existe tal situación, no existe. No hay obligación ni hay ningún reempadronamiento esperando para que ustedes se inscriban, para que ustedes se registren. Empezaron a surgir en las redes sociales, más que nada en algunos videos que se subieron a YouTube, donde le decían a la gente, tenés que actualizar tus datos, si no lo haces no vas a cobrar la jubilación, si no lo haces se te va a dar de baja la asignación familiar, no podés cobrar tu salario. Todo esto que les digo, o todo esto que ustedes escucharon, que se les están diciendo a través de las distintas redes sociales, es un engaño. Eso es mentiroso. Sí hay que hacer actualización de datos, sí es necesario. Por ejemplo, si vos sos trabajador, si vos cobras una AUH, si vos cobras una jubilación, y sabés que cambiaste algún dato personal, por ejemplo, tu dirección de mail, tu domicilio, tu número de celular, entonces vos, solo, sin que nadie intermedie ni te obliguen, entras al sitio oficial de ANSES o entras a la app de ANSES a través de tu celular, chequeás qué datos necesitas actualizar y los actualizás, porque es una forma de estar en contacto con toda la información que se origina en el organismo y además siempre es útil y siempre es bueno cuando necesitas solicitar un turno o hacer alguna averiguación. Pero ese tema es tan personal que cuando decidís hacerlo a través de la web, hay una necesidad de hacerlo, siempre lo tenés que hacer con tu clave de la seguridad social. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que es un trámite que es voluntario, no es obligatorio, es un trámite que es gratuito, que no necesita intermediaciones y es un trámite que es online. No necesitas ir en forma presencial y nadie te quita nada. Hay un solo grupo, y en un rato lo vamos a explicar con detalle porque vamos a mostrar en pantalla el comunicado oficial, hay un solo grupo de personas que tienen la obligación de realizar el trámite de actualización de datos hasta el 15 de noviembre. Y esas personas son los titulares del programa Acompañamiento Social, Expotenciar Trabajo. En un ratito esto se los voy a estar explicando en detalle, pero nada más que estas 200.000 personas que están dentro de Acompañamiento Social son los que tienen la obligación de realizar este tipo de trámite. Los demás se tienen que quedar tranquilos, acá lo justo y necesario que les decimos que en las próximas semanas van a comenzar las transferencias de las prestaciones previsionales y sociales del ámbito nacional, van a llegar las correspondientes transferencias a las cajas de ahorros de la seguridad social sin ningún tipo de inconveniente, ni trámite mediante, ni reempadronamiento, ni registración. Va a llegar el aumento correspondiente, el aguinaldo correspondiente y el bono para aquellos jubilados y pensionados de la mínima.